Vamos para allá arriba Ahí está Vamos para arriba Vamos a hacer otro video Vamos con esto De mierda Acá pues Por acá Y vamos para arriba Este es nuestro invitado secreto Allá vuelto Corre ahí, corre Para allá arriba Para ver qué cosas hay Y este es nuestro invitado Este es nuestro abuelo No pasa nada Véngase ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde está la cadera? ¿Hasta acá? Miren, vengan No pasa nada Miren No pasa nada Ven, ven No pasa nada No se nos pasa ¿Y tú eres más chiquito que tú? No seas niña Ven para acá Mira que está cariño Solo la la Pues tenemos luz Vuelve Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Mirate! Amor, en la casa ¿Papá en este momento? En ese momento ¿Papá en este momento? ¿Papá en este momento? ¿Qué es la caída? ¿Estás bien? ¡Gracias por ver el video!